y en algunos casos corre algunos riesgos. Esto es lo que le ha pasado a un empresario juzqueño que tiene muchos años en el negocio, pero sin lugar a dudas la desesperación lo llevó a alquilar tres camionetas que había comprado con el ahorro de toda su vida a una persona desconocida. Bueno, le pidió normalmente los documentos que siempre se le piden, tomó sus precauciones dentro de lo debido, pero no se percató que había algo irregular, que no le llamó nada la atención y finalmente le terminaron robando sus tres camionetas. El hombre en este momento está totalmente desesperado, al igual que su familia que tienen la esperanza de recuperar su propiedad. Veamos el siguiente reportaje. Este es uno de los casos de estafa de los tantos que se presentan en cualquier parte del Perú y que ahora le ha tocado vivir al empresario juzqueño Raúl Araníbal Astete, quien en un abrir y cerrar de ojos perdió todo su esfuerzo de vida, pues las tres camionetas que compró con los ahorros de su trabajo se las robaron después de engañarlo con documentación falsa. Hemos sido muy afectados. Mi familia se encuentra muy mal, mis hijos, mi mujer, mi esposa y bueno, lamentablemente este es el esfuerzo de tantos años de trabajo y que se lo lleven de una forma estafándome, engañándome. Se han llevado todas estas unidades. Una unidad está a nombre de uno de mis hijos, la otra unidad a nombre de mi esposa y la tercera unidad a nombre de mí y de mi esposa. Es una empresa familiar, básicamente yo soy quien da sustento a mis hijos, mis dos hijos son universitarios y mire, lamentablemente... Se han apuntado los ingresos. Totalmente. Se han llevado todo. Yo ahora no tengo que dedicarme, es por eso que toda la semana pasada la he pasado en la Divincri y ahora me encuentro diario en la Fiscalía para ver la posibilidad de que me ayuden. Estas imágenes que vemos en el documento son las de Lisette Verónica Silva Arias, quien contactó al empresario cusqueño para alquilarle sus camionetas, valiéndose de una identidad falsa. Pagó por el alquiler y presentó toda la documentación adulterada. Estas son las imágenes del hospedaje donde estuvo por casi una semana y donde también se presentó con una documentación falsa. Bueno, tengo un hijo mayor, el cual domina esto de redes, y logró, mediante el Facebook, dar con la identidad de la supuesta... Con el nombre. Con el nombre del DNI que trajeron acá. ¿Quién es esta persona? La persona tiene el nombre de Liliana Marilu García Villegas, con DNI 47987521. Ella es la persona suplantada. A ella le han robado su identidad. A ella le ha pedido, esta mujer que ha venido a esta ciudad a hacer todos estos robos, le ha pedido el DNI en el centro comercial Santanita, el día domingo 8 a las 9 de la noche, indicándole que ella iba a trabajar para una empresa y que necesitaban su DNI para hacerle el photocheck. Desde ese momento es que le sustraen el DNI y empiezan a... A suplantar. A suplantarla y a lograr... Por ejemplo, en el hotel acá se ha hospedado, primero tal como le comento, con esta ficha Renier, otorgada por la policía. Y la segunda oportunidad, que se hospedó en el mismo hotel donde dejamos las unidades, se identificó con el DNI físico, con el DNI azul. Justamente al poder ubicarla mediante Facebook, ella indicó de que su DNI lo había entregado a esta persona, que viene a ser Lisset Verónica Silva Arias. ¿Ella es la estafadora, la que se llevó los... Ella es la que se llevó el DNI de esta persona y ella es la que... A la cual yo le he entregado las tres unidades. Disculpe, a ver, ¿cómo se llama? Es Lisset Verónica Silva Arias. Lisset Ver... Ella es, ¿usted la reconoce? Sí, sí. Ella es. Ella es la persona. Ella es la persona a la cual le he entregado las tres unidades porque se las hemos dejado en el hotel dos oportunidades, la del día 28 y 12 de octubre y el 4 de octubre que ha sido entregada en mi urbanización, la urbanización San Borja. También existen registros fílmicos. Ella es la persona que se lleva las tres unidades. El empresario cuenta cómo es que los delincuentes lo engañaron, valiéndose de documentos falsos y los últimos días de septiembre y el 4 y 12 de octubre se llevaron las tres camionetas que alquila y que son la única fuente de ingreso para su familia, con la ayuda de personas que habrían contratado para manejar los vehículos hasta un lugar desconocido. Normalmente para poder soltar unidad nosotros pedimos una garantía, básicamente porque la unidad tenga algún tipo de accidente, raspón. Esta garantía es mínima, es de mil soles, ya que nadie puede dar 10 mil dólares por el alquiler de una camioneta. Se le pide los mil soles de garantía y más bien hemos sido sujetos muchas veces a estafas. Nos piden la unidad y a las finales no nos pagan. Es por eso que se pidió 15 días adelantada el pago de la camioneta. Ellos han cumplido con el pago. Nos han depositado en la agencia de Santanita, en Lima. Una persona en Lima, mientras acá la estafadora esa me recogía la unidad, me depositaban en Lima, en Santanita, otro hombre. ¿Esa persona está identificada? No está identificada. O sea, ¿en el banco han ido y han...? Hemos solicitado información al banco de crédito de frente a quién depositó este monto en mi cuenta, pero los del banco de crédito dicen que ellos no pueden brindar información a terceros. Es por ello que el día de ayer me mandan una carta y me dicen de que no es procedente averiguar quién es que haya depositado este dinero. Un mandato judicial. Así es, justamente ahora se lo hemos solicitado al fiscal y el fiscal nos va a facilitar una copia para que se la entreguemos al mismo banco de crédito y ellos nos puedan facilitar la información de esta persona que depositó en Lima. Tal como nos cuenta el empresario, de igual manera se terminaron llevando un total de tres camionetas y a partir de ese momento la vida de Raúl Araníbar y su familia se convierte en un calvario, pues comenzaron a buscar sus camionetas según el último reporte del GPS que estaba instalado en cada vehículo. Me hacen el depósito, 15 días adelantado, mala garantía de mil soles, y se llevan las unidades nuevamente, la tercera unidad. Para esto, el día 15 más o menos, cortan los GPS de las tres unidades. ¿Cuántos días después? Tres días de la última unidad que fue trasladada. Tres días después. Así es. Los últimos envíos del GPS son en la ciudad de Abancay y Chalhuancá, en un pueblo llamado Tintay. Ahí parece que le cortan las... Porque, bueno, el proveedor de los GPS me indica que han sido cortados los GPS. No es por falta de señal que no se pueda lograr ubicarlos. Perfecto. A partir de ese momento, usted ya se da cuenta que le habían robado sus unidades. Así es. Ya me di cuenta porque a la persona le pensé decir de dónde estaban, que había perdido toda la señal. Y me indicaba el ladrón de que, bueno, estaba en las alturas de Chalhuancá. Es por ello que no podía enviar a lo que con un amigo fuimos hasta la misma mina. Indicaba que se encontraba cerca a un pueblo llamado Izcahuaca. Hemos llegado a la misma mina, pero lamentablemente la mina nos indicó de que las camionetas nunca habían entrado a trabajar ahí. Y de que esta empresa nunca había llegado a laborar con ellos. Entonces ya nos dimos cuenta que era una estafa. Y cuando más necesitaban una ayuda rápida, profesional y eficiente, se toparon con la Policía Nacional del Perú. Pues todas las dependencias les negaron la posibilidad de poner la denuncia bajo excusas propias de la burocracia ineficiente y hasta cómplice. Mire, primero fuimos a la... pensando que era un robo de vehículos a la de Irobe. A lo cual nos indicaron de que ellos tan solo ven en caso de violencia, que me hayan asaltado con una pistola o con un... de forma violenta. Entonces ellos podrían tomar el caso, pero lamentablemente no lo hicieron. Se fue también a la unidad de Divincry, también donde no nos lograron a... no nos lograron en un inicio aceptar la denuncia. Para posteriormente también ir a faltas y delitos en el tercer paradero de Tío, donde lamentablemente no nos prestaron la más mínima importancia. Indicaban de que habíamos tenido un contrato y que este contrato tenía que ser nada más cumplido y que por la falta de cumplimiento de pago ellos no nos podían aceptar la denuncia. O sea, a pesar de la información que usted le había dado del GPS, que había ido a la mina y todo. No hay las unidades, no hay las personas que ya se comunicaban conmigo, no se lograba tener una respuesta favorable para la denuncia. Tuvo que intervenir la inspectoría de la policía en el Cusco para que este ciudadano sea atendido en la División de Investigación Criminal una semana después de tanta exigencia. Y ahora ya existe una orden de captura contra Lisset Verónica Silva Arias, la única identificada de esta banda criminal, quien ha quedado perfectamente grabada por las cámaras de seguridad del hospedaje donde se alojó con una identidad falsa. Y una vez efectuada en este caso la denuncia, los suboficiales, el suboficial Condor y el técnico Sosa, más otro equipo, son los encargados de ir conmigo al hotel y hemos logrado solicitar todas las imágenes donde esta mujer se muestra campante, no tiene ninguna vergüenza de mostrarse ante las cámaras. Es por ello que le vieron el rostro, las camionetas se dejaron ahí, de ahí es que ella la retira, ella no sabía conducir. Para esto también interfieren sujetos de la banda, que en la noche son los encargados de subirse a la unidad y llevárselas las unidades. Las tres unidades han sido llevadas por tres choferes distintos. Esta es la pesadilla que enfrenta un empresario jusqueño, quien ahora está prácticamente quebrado económicamente y emocionalmente, pues además del robo sufrido, se queda con una deuda por pagar, pero sin ningún tipo de ingreso. Definitivamente existen muchas cuentas que pagar, mantener en cuenta sobre todo por las mismas unidades que aún se encontraban en el proceso de pago y esto lamentablemente me perjudica, hace de que nos... O sea, los carros los estaba terminando de pagar. Uno de ellos estaba terminando de pagarse, el último. ¿Cuánto falta al porcentaje? Un aproximado de unos 42 mil soles aproximadamente. ¿Usted todavía debe? Todavía el debo, a otras entidades también les debo, pero en este momento no tengo cabeza para pagarles a ellas. Lo que yo desearía sería ver la posibilidad de recuperar estas unidades, porque son la única fuente de trabajo que yo tengo. Es a lo que me dedico y es como me conocen las personas con las cuales tengo relación comercial. Bien, ¿no? Repetimos el nombre de esta estafadora, el verdadero nombre, ¿no? De hecho, ella no se presentó con este DNI, como ustedes lo han escuchado, sino vino con un DNI falso. Lisset Verónica Silva Arias, es el verdadero nombre de esta persona, no sé si se puede decir persona, que actuó de mala fe y se llevó las tres camionetas de este empresario, ¿no? Que se dedicaba justamente a eso, como ustedes lo han visto, han visto las imágenes de las camionetas de esta mujer también que se puede ver en su hospedaje. Y bueno, realmente la desesperación está ahí, está latente. Nosotros esperemos, esperemos, realmente esperamos que se pueda recuperar esta camioneta o estas tres camionetas que, como lo han escuchado, es el sustento de su familia, él está pagando, se ha quedado adeudado, la familia desesperada, la esposa, el hijo también desesperados, porque es una situación realmente muy, pero muy complicada. Esperemos que realmente la policía se ponga las pilas y de, con esta, no sé si banda, no sé si ella sola, no sé si es unos criminales, un conjunto de criminales, no sé, pero bueno, ojalá, ojalá se pueda dar con estas personas que realmente le han hecho mucho daño a esta familia cusqueña. Definitivamente es una banda, porque mientras ella alquilaba, engañaba a este empresario cusqueño, había otra persona que depositaba el dinero para el alquiler en los adelantos. Me imagino para ganar confianza, ¿no? Exacto, exacto, tiene que hacer parecer que son una empresa solvente, que puede pagar. Entonces, temas como estos son los que van animando al empresario, salió la primera camioneta, han pagado todo, el seguro, sale la segunda camioneta, vuelven a pagar, no, no hay problema, invierten un promedio de 11 mil soles, o sea, más o menos. Entonces, eso te da la confianza para alquilarlo, ¿no? Hasta que sale la tercera. Hasta que sale la tercera, ¿no? Inclusive, cuando alquilan la tercera, ellos pedían 10 camionetas. Ellos pedían 10 camionetas porque ya, como se dice en el argot de estas personas, lo tenían hecho al señor, ¿no? Ya habían alquilado dos camionetas y si le pedían 10, el señor, si lo hubiese tenido, seguramente se los hubiese alquilado, ¿no? Porque ya se habían ganado la confianza del empresario, ¿no? Pero, bueno, él tenía una camioneta, les da su última camioneta que tenía y ahí es donde en un determinado momento se corta la señal GPS, ¿no? Y el último momento donde ellos ven las señales por las alturas de Apurímac, entonces, ¿no? Inmediatamente el señor dice, algo está pasando acá, ¿no? Le daban evasivas por teléfono a la empresa y se va hasta Apurímac. Supuestamente a la mina donde iban a llevar sus camionetas. Y ahí la mina le dice, no, acá no han entrado para nada tus camionetas. Inmediatamente se dio cuenta y comienza todo lo que hemos visto, este calvario para este empresario, ¿no? Que es una de las tantas víctimas de estos timadores, de estos estafadores, ¿no? Que ven, pues, en la necesidad que se tiene.